Hola a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Knife Spain. Bienvenidos a un nuevo vídeo un sábado más. Bueno, seguro que estáis flipando. O sea, decís, ¿pero qué hace Marcos con un gorro ahí todo de postureo? Un gorro que por otro lado muy buscas, por así decirlo, y con ese fondo detrás. Como estáis viendo, y ojo que me lo he aprendido, es una construcción elevada, un refugio elevado, por así decirlo. Y seguro que os estáis preguntando qué es todo esto. Bueno, pues esto es la nueva sección del canal, que se va a llamar Un novato en el Buscraft. ¿De qué va a tratar? Bueno, pues precisamente de eso. Y es que en las últimas 3-4 semanas he empezado a salir a la naturaleza con un gran amigo. Me estoy iniciando en esto del Buscraft y quiero ir contándoos pues esos pasos y lo poquito o mucho que voy aprendiendo, ¿vale? ¿Quién me va a acompañar en estos vídeos? Pues creo que la mejor persona que me podía acompañar. Él se llama Fernando. Nos conocimos hace más o menos hace 20 años, aunque ya nos conocíamos porque somos del mismo pueblo, pero hace 20 años que trabajamos juntos, congeniamos muy bien. Es verdad que yo dejé ese trabajo, cada uno fue por su camino, pero yo sabía que durante todos estos años él seguía muy metido en el mundo de la naturaleza. Es instructor de artes marciales, instructor de supervivencia y también monitor de scouts. Y la verdad es que, vuelvo a repetir, creo que no hay otra persona que me pueda ayudar más y enseñarme todo lo que sabe del mundo del Buscraft. Así que aquí os presento a mi amigo Fernando. ¿Qué pasa, Fernando? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí lo primero. Ponte para atrás porque es super alto, chicos, y no entra en el plano. Y la verdad es que, bueno, ¿cómo me has visto durante estas semanas? Muy bien, muy bien. Aprendiendo a tope, trabajando a tope, corriendo monte. Corriendo monte. Me he puesto las pilas porque al final quería traeros algo diferente al canal y ya os digo, necesitaba encontrar a alguien que puedo considerar más o menos profesional para que me ayudase a iniciarme en esto y sobre todo que veáis mis pasos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy voy a presentarte y a mostrarte el contenido de mi kit de supervivencia personal, ¿vale? Porque creemos que es algo muy importante en las salidas de Buscraft o salidas al monte, ¿no? Debe acompañarnos siempre en la mochila, en el bolso, en la riñonera, en lo que lleves y te puede sacar de un apuro. Bueno, chicos, pues nada, vamos a ello, pero antes, como siempre, ¡vamos con la intro! Bueno, Marcos, pues voy a enseñarte el kit de supervivencia personal que llevo yo en mis salides, ¿vale? Como digo, es un kit personal, ¿vale? Cada uno configura su kit en función de sus necesidades, ¿vale? Y metes en él las cosas que vas a necesitar a medida que vas trabajando con el kit, si llega el caso, pues vas cambiando con ensayo-error, metiendo cosas que echas en falta, quitando cosas que ves que a lo largo del tiempo no utilizas y demás, ¿vale? En principio yo uso un kit un poco grande, ¿vale? Empecé con un kit más pequeño y con eso del ensayo-error, pues fui metiendo cosas que creía que eran más importantes. Aún así, a pesar de ser muy grande, me cabe perfectamente en un bolso de la mochila, me cabe perfectamente en la riñonera que llevo a veces cuando no llevo mochila, incluso en los bolsos laterales de los pantalones de monte también coge bien, ¿vale? Como ves, es una caja estanca que lleva una junta tórica para evitar que entre el polvo, el agua y demás y se dañe el contenido. Y yo añadí una pulsera de par a modo de asa, que bueno, tampoco la uso como asa, pero bueno, va ahí incorporada y así llevo unos metros extras de cuerda, ¿vale? Y estas gomas, que a priori puede aparecer para que no se abra, simplemente las añadí para llevar un elemento extra, que son dos gomas que sirven para asegurar el equipo o para crear algún elemento, ¿vale? Procedo a abrirlo. Dejamos las gomas por ahí al lado. Lleva cuatro cierres para mantener la estanquidad. Y ya verás, aquí lleva un sinfín de artilugios, ¿vale? En principio, mira, voy a ir por orden para no ir apartando nada y así que no sea mucho lío, ¿vale? Mira, aquí en principio llevo un pliego de papel celulosa, papel higiénico al final, ¿vale? Como una servilleta Uncleans, que tiene muchas funciones, ¿vale? Entre ellas el uso propio del papel higiénico, que cuando estamos en el monte escasea bastante. Aquí también añadí unos metros de cinta americana, que bueno, como dicen los aficionados, cinta, la cinta mágica, ¿vale? Esto sirve para todo, desde tapar una herida hasta cubrir un agujero, un tarp, cualquier cosa, arreglarte el calzado, asegurar la ropa, para infinidad de usos, ¿vale? Lo siguiente que encontramos es una bolsa Zip. Una bolsa Zip de este es para el congelador y tal, que es un plástico bastante duro, bastante resistente y yo lo uso como recipiente para recoger agua. Esta en concreto lleva un par de litros de agua. Una bolsa bastante grande, las hay de hasta cuatro litros, de un litro, de varios tamaños. Yo llevo esta para dos litros y un tamaño aceptable y sirve para eso, para recoger agua o para impermeabilizar algún elemento que necesite. La dejamos por ahí. Lo siguiente que tengo es algodón, simplemente hiesca, ¿vale? Algodón, una hiesca a mano, a veces en los sitios donde nos movemos nosotros, aquí en el norte hay mucha humedad y muchas veces no encontramos una hiesca seca, pues llevo una, ocupa poco, pesa poco. Un elemento, ¿vale? Sigo por aquí. Un hornillo plegable de estos del ejército, ¿eh? Una pieza de metal troquelada que la doblamos, le damos una forma y junto con estas pastillas de padfuego podemos usar para hervir el agua y demás. La dejamos por aquí. Seguimos. Cubriendo, siguiendo con el tema de cubrir las necesidades básicas, ya ves que ya tenemos algo de fuego por aquí, tenemos algo para recipientes para recoger agua, aunque luego hay más elementos que cubran esas necesidades. Sigo con el elemento de refugio y llevo un poncho de estos de plástico, ocupa muy poco de emergencia, con el que podemos improvisar un refugio o simplemente envolviéndonos con él ya se puede considerar un refugio y ya nos protegemos, ¿vale? Y continúo con una manta térmica. Yo creo que la manta térmica debería ser obligatoria en todo el esquí de supervivencia, sobre todo si nos movemos en sitios de montaña, en sitios fríos y demás. Una manta térmica de esta en condiciones extremas de temperatura y humedad te pueden salvar la vida. A continuación llevo un silbato de señales. Un silbato de estos de dos frecuencias que se oye a mucha distancia. También debería ser obligatorio en los guis de supervivencia, ocupa poco y consigues una buena señal de auxilio si te encuentras por ahí, te están buscando y demás. Si necesitas reclamar la atención del equipo de búsqueda o lo demás, un silbato y una buena opción, ¿vale? Más. Siguiendo con las necesidades básicas. Fuego. El fuego, siempre digo que entra dentro de las tres necesidades básicas, que consideramos siempre refugio, agua y comida. El fuego sirve como refugio, nos calentamos y demás. Sirve para potabilizar, para hervir, para potabilizar el agua. Sirve para calentar alimentos, procesar alimentos. Fuego importante. Y siempre llevo un un mechero de estos tipo turbo con buena capacidad de encendida. Lo dejamos por ahí. ¿Qué más? Bueno, una herramienta de corte. Yo en este caso, por el tamaño reducido y que incluye varias herramientas, incluí una Victorinose Evo Grip. ¿Vale? Considero que la marca y el modelo no oye importante, pero bueno, cada uno escoge en función de sus gustos y necesidades. ¿Vale? Iluminación. Una linterna. Una linterna potente. ¿Eh? Reducida. Estanca, que no se estropea con la humedad y demás. En una situación de... En el bosque por la noche, necesito una buena iluminación. ¿Vale? Y importante llevar una buena iluminación. La vela, que todo el mundo incluye, todos los kits de supervivencia, lleva la pequeña vela de estas bujía y tal. Tiene múltiples usos también. Desde calentarme un refugio, hasta iluminación, hasta tener una fuente de fuego estable y permanente para encender, para iluminar y demás. Incluso, esta opción que escogí yo, normalmente ahora se venden de parafina. Yo me molesté mucho en buscar velas que fueran de cera de procedencia animal que en un caso de extrema necesidad se pueden comer. Y aporta unas calorías ahí extra. ¿Vale? Más. Aquí llevo una caja estanca que normalmente hay un típico recipiente para cerillas, las cerillas antitormenta y demás que lleva todo el mundo. Yo lo que opté, como ya tengo varios elementos de fuego, bueno, tengo alguno más que luego enseñaré, opté por usar como botiquín y llevo unos analgésicos y antiinflamatorios que, bueno, puede ser útil. ¿Vale? Veamos por ahí. ¿Qué más? Aquí, una pequeña bolsa ZIP en la que llevo, también procedente de los kits que dan en el ejército, que tengo unos cuantos guardados por ahí, unos sobres con polvos isotónicos para crearte una bebida isotónica, para recuperar un poco de sales minerales, para evitar la deshidratación y demás. Llevo varios sobres y un pequeño blister con 8 o 10 pastillas potabilizadoras que cada una potabiliza un litro de agua y, bueno, aquí tenemos solucionado un poquitín junto con el tema del fuego, el hervillo y demás, un poco el tema del agua. Dejo por aquí también. ¿Qué más? A modo de pequeño botiquín, pues, bueno, mira. También sacado del blister del ejército un pequeño sobresín con un desinfectante para manos antes de procesar comida, antes de curar alguna herida o demás para desinfectar las manos, unas toallitas de alcohol, también para la misma función, para desinfectar y demás alguna herida que pueda haber y unas tiritas de esta desparadora puede cortar que junto con la tijerita de la Victorinox puedo cortar a la medida que necesito y así llevo una tirita para el tamaño que pueda necesitar. una lupa fresnel, otra opción múltiple con la que puedo hacer fuego por concentración solar o incluso buscar una astilla o demás. Siempre intento que todos los elementos que tengo en el kit cumplan más de una función, que sirvan para más de una función. Dejo por ahí. ¿Qué más? Pues mira, aquí tengo unas bridas pequeñas que cabían bien dentro del kit y bueno, sirven si tengo que sujetar algún elemento al refugio o incluso para algún disparador de alguna trampa. también tiene muchos usos. Una brida consigue una fijación muy resistente de cualquier cosa que tenga que fijar. Más, un pequeño ferrocerio que también otra opción junto con el mechero. El mechero se le acaba el gas. Bueno, pues tengo también el ferrocerio pequeñín que me cabía bien dentro del kit y para hacer fuego por chispa. Ahí está. Vale. Otra herramienta, pues la típica sierra de cable de todos los kits militares, una sierra que, bueno, para serrar madera verde está muy bien. Puedo hacer un arco con una madera y utilizarla como una sierra de arco o simplemente de forma manual serrar y va muy bien. Un alambre acerado. También tiene muchas funciones desde amarrar cualquier cosa de una forma muy firme hasta crear un pequeño lazo para hacer una trampa, fijar, incluso coser algún tipo de cuero, muchísimas funciones. Tiene múltiples utilidades y es muy resistente. Aquí tengo unos pliegos de papel de aluminio que, bueno, puedes usarlo como reflector, puedes usarlo para, cortando pequeños trozos para hacer señuelos en plan cucharilla para pescar, puedes plegarlo y montar un recipiente para hervir agua. Tienen muchísimas, muchísimas utilidades también. ¿Vale? Aquí llevo otra pequeña bolsa zip con un pequeño manual con unas nociones de supervivencia por si yo no estoy en condiciones y alguien que no tiene los conocimientos necesarios encuentra el kit, pueda saber un poquitín guiarse y saber qué tiene que hacer y dentro de la misma bolsa un heliógrafo, un espejo de señales. ¿Vale? Con los rayos del sol, tiene unos agujeros para apuntar hacia el objetivo y dirigir los rayos del sol y enviar una señal visual visible a mucha distancia. ¿Vale? Dejo por ahí. Un pliego de papel, sin más. ¿Vale? Un pliego de papel cuadriculado sirve para dibujar un mapa de la zona, para dejar una nota, para tomar notas importantes del lugar donde me encuentro, de cualquier señal. ¿Vale? Y llevo un lápiz de estos pequeñitos con goma también por lo mismo, para la misma función. ¿Vale? Para complementar. Incluso, como digo que se puede sacar más de un uso en el lápiz, puedo sacar una yesca buena, madera de cedro, fácil e inflamable, incluso la goma también es inflamable. Bueno, una multifunción también. ¿Vale? Aquí llevo una bolsina pequeña que no la voy a abrir porque lleva 50.000 cosas dentro, con lo típico, un miniquit de pesca con anzuelos, sedal, plomos, llevo unos imperdibles, unas agujas, un carrete de hilo, unas gomas, unas chapitas que también sirven para hacer señuelos, un sinfín de pequeños objetos que nos puede facilitar otras tareas más importantes. ¿Vale? Y lo último que llevo aquí son agujas, agujas gruesas, que se pueden usar como punzón para sacar alguna anastilla, se puede usar junto con los hilos para coser un cuero en una circunstancia determinada, o reparar una prenda de ropa, o además, incluso llegados al extremo, coserme una herida, estoy un poco más extremo, pero bueno, podría darse el caso. Y llevo varios tipos de aguja, ocupan muy poco, y ahí las tengo. Y esto es lo que llevo dentro de mi kit personal. Ya digo que es un kit personal de supervivencia, habrá gente que diga que es excesivo, habrá gente que diga que faltan cosas, yo es lo que utilizo, lo cambio a menudo, a veces incluyo alguna cosa, a veces quito, voy probando, ya digo, con el ensayo-error vas aprendiendo y vas complementando. Y eso es todo. Pues bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho esta nueva sección del canal, esta nueva serie, llamada Un novato en el Buscraft. Y ya sabéis que si queréis comprar cualquier producto, cuchillo, navaja, incluso todo relacionado con el tema de la supervivencia, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. Darles las gracias otra vez a mi amigo Fernando por enseñarme lo poco que sé, pero bueno, recordad que estoy empezando en esto del Buscraft y darle fuerte al like, de esta manera me demostraréis que os ha gustado el vídeo y que queréis seguir viendo más episodios de Un novato en Buscraft. Nos vemos en el próximo vídeo, donde sino aquí, en Knife Spain. ¡Chao! 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 ¡Chao!